¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas tardes. Ya les voy a dar todas las las opciones, ¿no? Perfecto. Ahora necesitamos ponerle a ustedes la opción de las reacciones. Eso. Voy a levantar la manito. Poner me gusta la me gusta. Ya. Ahora vamos a las micrófonos. Me gustan mucho, pero bueno. Ahí estamos. Permitir micrófono y permitir la cámara. También. Ya. Me escuchan. Imagino que sí me escuchan, ¿no? Pongan ahí una reacción si es que es verdad que me están escuchando. Ah, sí. Bien. Muy bien. Vamos a la hora virtual. Ya. Químico orgánico. Asistencia paralelo a tres. Muy bien. Asistencia paralelo a tres. Muy bien. En el par de este día viernes, ¿de acuerdo? Ah, caramba. Tay-o, al revés, en el par de este día vamos a la más. Mmm-hoo-hoo sus. A ver, presentes aquí 9 personas siempre es menos aquí en el aula virtual y acá tenemos 10 personas carambes, bueno comenzará para bloquear la entrada como poner seguro en la puerta de en la puerta de las aulas clásicas digamos que yo no quisiera que entre nadie más ustedes puntuales que voy a poner seguro, no sé en opciones de la reunión pongamos nadie más entra no, no puedo hacer eso bueno, hay que ir bien, entonces verán chicos este PAE lo hacemos aquí en la Química Orgánica este ciclo académico porque estamos topando el tema de los hidratos de carbono les dije, a ver, los hidratos de carbono son pues las principales fuentes de energía ¿verdad? cuando se rompen los enlaces también en este ciclo de Química Orgánica ya hemos hablado de proteínas que también es parte de los ciclos de atención de energía carbohidratos y hablaremos también de lípidos es decir, estudiamos químicamente estos tres grupos de moléculas ¿vale? y entonces vamos a traducir esto a la vida diaria es decir, donde en la vida diaria nos encontramos a los carbohidratos lípidos y proteínas y medir en nosotros mismos cuánto de esto consumimos y esto lo vamos a traducir a unidades de energía ¿sí? para lo cual les pido si hay dentro del curso ¿verdad? personas y esto sí pondrále un asterisquito en su vida ¿no? si después de los años ustedes llegan a cálculos básicos 2 que no sé cuándo pase será dentro de un seis meses o de un año yo qué sé y les toca con mi persona cálculos básicos 2 me hacen acuerdo y me dicen profe esto de las necesidades energéticas de las personas ya hicimos cuando estuvimos en Química Organica 2 ¿de acuerdo? bien entonces verás te cuento cómo va esto necesitamos que hagas una hoja Excel hagas una hoja del procesador de números de las hojas electrónicas y pues registres lo que tú vas comiendo diariamente ¿de acuerdo? de ahí van a salir los cálculos pero este es un PAE que más o menos tardará unas dos semanas así en buenos términos ¿vale? entonces verás te voy a abrir ¿dónde está mi carpetita? un ejemplo del Excel cálculos básicos 2 déjame ver consumo aquí está igual te voy a mandar igual te voy a mandar esta hoja electrónica por por ¿cómo es esto? por por el chat o si no te lo coloco en la en el espacio del aula después verás ya se te va a abrir la exactamente mira ok entonces lo que tú vas a construir durante 15 días contando desde el día de hoy va a ser una tabla como la que tú ves aquí ¿de acuerdo? en la cual vas enlistando ¿no es cierto? qué es lo que vas comiendo vas enlistando tú lo que vas comiendo en tu día ¿verdad? entonces fíjate tenemos aquí el día 1 que va a ser mañana sábado ¿no es cierto? hoy es el día 0 por tanto hoy día ya no cuenta pero desde mañana sábado tú te sientas frente a tu hojita de de electrónica que va a ser esta misma puedes tomar esta como base ¿no? le vas a poner desayuno pa te comes tanta cosa de desayuno ¿de acuerdo? me tomé un agua aromática unas galletas una manzana lo que tú quieras ¿de acuerdo? es importante de que seas lo más exacto posible ¿de acuerdo? en describir tu comida ¿no? si tienes un almuerzo si tienes una merienda y puedes poner las entre comidas que tú tengas ¿no? vale decir lo que por por ¿cómo es esto? recomendación de los de los nutricionistas ¿no es cierto? esto déjame es importante que hagas cinco comidas en el día que no solo hagas tres ¿de acuerdo? por eso te pongo aquí entre comidas uno y entre comidas dos ¿de acuerdo? entre comidas uno o sea en la media mañana que le llevamos nosotros ¿verdad? y entre comidas dos en la media tarde ¿vale? entonces esto como que está sencillo esto por quince días ¿no? fíjate esto de aquí estos cuadros que estás viendo aquí por quince días ¿vale? día uno que es lo que te comiste entre 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 días ¿de acuerdo? o sea de desayuno media mañana almuerzo media tarde y tarde ¿verdad? desayuno almuerzo y cena y así vas avanzando ¿no? por lo menos pero ya te digo con ustedes ocho días capaz que es suficiente sí ocho días hagamos ya bien lo más complicado de este tema ¿de acuerdo? es que trates de medir o cuantificar cuánto de cada cosa te comes ¿de acuerdo? cuántos que se yo fíjate déjame ver sí cuánto de cada cosa te te comes por ejemplo los alimentos están divididos en como estos tres grandes grupos carbohidratos proteínas y lípidos estamos hablando de los carbohidratos de los azúcares hablamos ya de las proteínas y pues de los lípidos que son las grasas ¿de acuerdo? la idea es que más o menos más o menos ¿no es cierto? qué sé yo puedas medir si es que tienes una balancita ¿verdad? o tratar de aproximar los gramos de las comidas que te estás teniendo ¿no? pero tú dices profe chute las galletas estas de sal ¿cuántos carbohidratos? ¿cuántas proteínas? ¿cuántos lípidos tienen? para eso tienes el buen buscador de internet ¿no? te vas al buscador de internet que tú prefieras yo prefiero esto yo prefiero este y pongo se llama información nutrimental información nutrimental nutricional o nutrimental nutricional de ¿qué sé yo? mira la zanahoria el arroz lo que tú quieras pongamos aquí de las del huevo bueno ya está del huevo mira ya está ¿de acuerdo? y mira te dice en cada 100 gramos de huevo se estiman tanta cantidad de agua tantos gramos de proteínas glúcidos también se les conoce a los carbohidratos ¿no? a los hidratos de carbono que es lo que estamos estudiando y esto es por cada 100 gramos de huevo pero tú dices a ver yo me comí un huevo ¿no es cierto? ¿cuánto pesa un huevo? entonces es ahí donde viene el reto de estos 8 días ¿de acuerdo? porque la información nutrimental siempre la vas a encontrar por cada 100 gramos ¿de acuerdo? del alimento de cualquier alimento no pones de una información nutricional que se yo de la lenteja te hiciste una menestrita lenteja ¿no? lentejas mira lentejas pum enter y siempre te va a salir ¿de acuerdo? mira por más o menos 100 gramos ¿no es cierto? 98 o 100 gramos ¿sí? entonces mira ¿qué aporta 100 gramos de lentejas? aquí te dicen y a ti lo que te interesa es donde te pone esta por ejemplo no está lo que nos interesa que son 3 grupos carbohidratos lípidos y proteínas ¿vale? ¿listo? esto básicamente esto tienes que hacer para tus comidas ¿sí? no las calorías porque eso las vamos a calcular si es que tú te encuentras calorías que es la energía ¿verdad? esas no le no le haces caso a ti lo que te interesa son cuántos carbohidratos cuántas proteínas y cuántos lípidos tiene el alimento que vas a consumir ¿de acuerdo? a tal forma de que puedas ir completando este cuadrito aquí ¿no es cierto? como tú lo ves mira esto que está aquí en el color verde ¿no? tú haces la lista de lo que te comes y consultas en la internet ¿no es cierto? más o menos la información nutrimental de lo que te comiste ¿no? ¿sí? por ejemplo lechuga ¿no? imagínate que te hiciste una ensalada de lechugo o tomate entonces aquí le pones información nutricional lechuga pum 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 entro ¿no es cierto? ay no puse bien ya mira la de la América incorpora muy pocas colorías la habla pero me interesa a mí saber qué tenemos cuántos carbohidratos tiene la lechuga y aquí está mira proteínas por cada 100 gramos siempre es por cada 100 gramos el valor que tú vas a encontrar ¿no? hidratos de carbono y si no te dicen que tiene lípidos pues significa que no tiene ¿no? pero aquí viene el reto vuelvo a repetir lo importante para ti es que sepas cuánto te comes porque en la internet siempre te encuentras valores por cada 100 gramos ¿sí? pero muchas veces no nos comemos 100 gramos de los alimentos eso es algo que te debe quedar claro ¿de acuerdo? comemos más o comemos menos ¿sí? entonces tú dirás pero profe ¿qué me va a tocar pesar la comida? lo ideal sería que sí es decir lo ideal sería que sí te pongas a pesar cuánto estás comiendo pero claro puedes decir no uy profe yo no tengo balanza uy no voy a estar comprando y es verdad no lo vas a comprar por esto sino trata de estimar de mejor forma lo mejor que puedas ¿no es cierto? lo que tú puedas el peso de las cosas ¿no? y para eso tienes las medidas de las cucharas las cucharitas y las tazas ¿sí? por ejemplo gramos en una taza gramos en una taza mira claro evidentemente que es de harina de arroz por ejemplo gramos de azúcar gramos de una taza de azúcar punto entonces dice más o menos fíjate más o menos cada taza de azúcar son 230 gramos ¿no? si es que es una una taza de mantequilla serán 225 una taza de cacao son 125 etcétera ¿no? entonces esto es lo que si es que no tienes una balanza ¿no? si no tienes una balanza con la cual pesar que a veces suelen haber balanzas en casa no se sabe ¿no? pero ya te digo no es indispensable que las tengas que digas ¡ay! el profesor cabrón me mandó a comprar una balanza no, no, no para nada si no tienes una balancita pues te basas de estas medidas ¿no? para más o menos fíjate ¿qué es lo que te dice? que una taza de harina son 250 ml es una taza en la mitad de 125 y así ¿no? o si es que te encuentras mira aquí tienes una taza de harina vale 150 etcétera unas cucharas medidoras etcétera etcétera ¿de acuerdo? esto lo vas a encontrar en la casa si bien te vas a encontrar una balanza por otro lado te vas a encontrar ¿cómo es esto? una cuchara una cuchara de sopa una cuchara de café ¿no es cierto? una de las cucharas chiquititas más o menos dices a ver una cuchara grande tendrá unos 60 mililitros una cuchara pequeña tendrá pues mira la de sopa tendrá unos 15 mililitros y las chiquitas son 5 mililitros así puedes aproximar lo importante es que en la hoja de Excel mis queridos chicos vayas completando esto ¿no? ¿qué te comiste? esto es información muy propia tuya ¿no? en el día 1 ¿qué te comiste? pam pam lo que sea ¿de acuerdo? haciendo uso de la internet veas cuántos carbohidratos proteínas y lípidos tiene tu alimento y lo más interesante y eso ahí viene es que más o menos puedas establecer cuánto estás comiendo ¿vale? más o menos o sea no no es indispensable que eso es una balanza sino de pues si no tienes una balanza no pasa nada si no hay que te prestar una balanza de las de cocina no pasa nada lo mires en tazas lo mires en cucharas y en cucharitas y más o menos haces una aproximación ¿sí? ocho días ¿vale? ocho días de esto de aquí ¿no? si quieres vamos repitiendo esto de acá ¿no es cierto? aquí voy a hacer otra hoja porque como esto les voy a pasar mira le voy a cambiar de nombre entonces aquí ponemos alimentos alimentos ¿verdad? pum ¿qué es lo que necesitamos? fíjate chico esto de aquí ¿no? esta primera esta primera tabla de aquí pam 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 copiamos esto me llevo acá alimentos le pongo pegar listo esto por ocho días chicos esto es fíjate día uno día dos día tres día cuatro sí así en columna mejor día cinco día seis día siete y día ocho ¿de acuerdo? y te haces este cuadrito el éxito una buena bueno el trabajo tiene varias partes de éxito ya vas a ver ¿de acuerdo? es esto de aquí ¿no? encontrarle los carbohidratos y los proteínas aproximadamente no es exacto pero aproximadamente perfecto ¿no? y así por ocho días esto es día 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 dos ¿no es cierto? si no haces las cinco comidas dices oiga profe yo no ¿qué pasó? dices profe yo no yo no hago las cinco comidas yo como una sola vez en el día vale no importa le pones ahí pues lo que comiste en el día ¿de acuerdo? pero esto sí es muy importante que seas muy meticuloso en este tema ¿de acuerdo? hasta aquí alguna pregunta lo más complicado de esto ya te digo es tratar de estimar las cantidades pero ya ha pasado el primer día que va a ser mañana para ustedes creo que lo tendrás como más claro ¿no? alguna pregunta de esta primera parte chicos del PAE ¿qué van a hacer? ¿está fácil? pensaría yo que sí ¿no? que no como no me dicen nada ustedes son tan tan expresivos ¿no es cierto? entonces como no dicen nada si se entiende ya es muy fácil ¿no es cierto? esto es muy sencillo y te lo vas a y te lo vas a disfrutar porque ya vas a ver que de aquí salen muchas cosas de hasta para salud tuya ¿no? ya vas a ver por qué bien además de estas actividades que tienes que ir registrando en esta hoja electrónica tienes que ir registrando qué es lo que haces en el día ¿de acuerdo? qué es lo que haces en el día y ya te voy a enseñar la tabla que está en la otra ¿verdad? qué es lo que haces en el día qué actividades tienes tú en el día ¿vale? veras así como haces la lista de los alimentos y lo tratas de separar y bueno no es que lo tratas vas a lograr separarlo en carbohidratos lípidos y proteínas ¿sí? vas a hacer otra lista esta va a ser la salida de la energía ¿no? de en qué gastas vos tu energía ¿no? o sea en qué cosas haces en el día pienso que una semana es una muestra significativa ¿de acuerdo? ya entonces fíjate necesitamos hacer lo mismo ¿no? algo que diga unas tablitas que diga ¿qué hago en el día? ¿no es cierto? pues me despierto lavo los platos cocino estudio estoy frente a la computadora qué sé yo hago bicicleta o me voy a dormir ya actividades lo que tú hagas en el día ay profe es que pasé tres horas en clase estudiando digamos que mientras estaba aquí en la computadora estás estudiando ¿no? luego profe me fui a hacer deberes ah estuve en la computadora vale no pero yo sí yo sí hago yo sí hago deporte profe tanto y dormir ¿no es cierto? y me pongo a dormir listo y te pones a hacer esta tablita después te explico qué es esto del factor ya vamos a ver de dónde sale este factor ¿de acuerdo? y los mismos días que hiciste tu entrada de energía vas a hacer la salida de la misma ¿no? copiar aquí te pongo otra otra pestañita le cambiamos el nombre y le ponemos actividades ¿sí? entonces tu misión es ir es ir reportando es ir escribiendo aquí en tu en tu Excel ¿no es cierto? ¿qué haces? por día y lo más importante de esto es los minutos los minutos que tú hagas de las de estas actividades ¿no? aquí te pongo un ejemplo ¿sí? del día uno ¿sí? tú echaste lavar los platos pero puedes tener qué sé yo trapeaste o barriste etcétera ¿de acuerdo? o sea eso ya eso ya ya es abierto esto ¿no? dormir jugué playstation lo que tú quieras para todo hay factor ¿de acuerdo? estuve qué sé yo fui a hacer deporte pase al perro o me pasé durmiendo todo el día profe es domingo y estaba cansado y me pasé durmiendo pones todo el día ya está no 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 te pones nervioso por eso ¿no? sino pues sino lo importante es que te midas en el tiempo esto es importantísimo los minutos al día que estás tú realizando la actividad ¿vale? bien aquí les complete una vez la tablita para que ya tengan lista cuando les pase esto ¿no es cierto? en tabla siete ocho días si lo haces bien ya te digo vas a ver cómo tu vida cambia y aprendes a alimentarte mejor y hacer un poco de cosas diferentes que las que haces ahora y vas a caer en cuenta que no es que tienes que ir más veces al gimnasio ya vamos a ver bien esto es la salida de energía ¿vale? alimentos y actividades esto tienes que ir llenando por ocho días ¿vale? bien sencillo ahora si paso a la presentación si todo lo que está acá ya te voy a explicar en la presentación ¿de acuerdo? y qué es esto de GA qué es esto de MD su perfil ya te lo presento ya te lo pongo a la presentación por lo pronto ya te digo te voy a pasar este Excel y te lo pones a llenar desde mañana a sábado hoy no porque ya se está acabando el día qué sé yo te fuiste a bailar o saliste a hacer las compras también desde el tiempo ¿cuánto más o menos? y pues cinco o diez minutos veinte veinticinco lo que yo sea y yo ya sé cuando los datos son medios amagados cuando la gente no hace las cosas y se ponen a poner ahí más o menos dice tantos allá los resultados ya marcan cuando no lo haces bien a esto ¿no? ya ahora sigamos a la presentación verás se llama cálculos necesidades de energía de una persona ¿por qué hacemos esto en químico-ergálica? porque estudiamos las moléculas que nos dan energía a nosotros los seres humanos ¿de acuerdo? si tomas cálculos básicos dos con mi persona ya te digo esto es el primer paedros de básicos pero me parece interesante hacerlo con con ustedes ¿no? esta es una presentación del profesor Andrés de la Rosa que es la que nos que él fue el que digamos se le ocurrió esta esta idea ¿no? capaz que ya ha sido su profesor el ingeniero de la Rosa o o han escuchado de él o todavía nada bueno yo no sé verás entonces necesidades energéticas de una persona esta formulita que tú ves ahí está compuesta por cuatro términos el primero se llama gasto energético diario y se lo mide en kilocalorías por día ¿sí? ¿cuánto gastas tú de energía diariamente? nosotros como seres humanos está compuesto de tres valores algo llamado metabolismo basal ¿sí? algo llamado gasto energético por actividad y algo llamado acción dinámica específica ¿de acuerdo? si quieres tú saber cuánta energía gastas por día tienes que sumar estos tres numeritos ¿de acuerdo? algo llamado metabolismo basal algo llamado gasto energético por actividad ¿sí? y algo llamado actividad dinámica específica ¿vale? entonces la presentación consiste en explicarte a ti qué es metabolismo basal qué es el gasto energético por actividad y la acción dinámica específica ¿de acuerdo? entonces verás metabolismo basal es lo que nos mantiene vivos el metabolismo basal es lo que nos mantiene vivos ¿de acuerdo? cuando estás en reposo ¿de acuerdo? y es la mínima energía es como el ralentí del auto que tú tienes para mantenerte vivo es decir que tu corazón lata que respires que que tengas tono muscular la temperatura corporal entre otros o sea lo que haces cuando estás durmiendo ¿no es cierto? ¿sí? o sea ese es del metabolismo basal a la cantidad de energía que consume el organismo en necesidad en reposo físico y pues mental cuando estás durmiendo esto cambia el metabolismo basal cambia en función de la edad el sexo la raza qué hábitos alimenticios tengas de acuerdo a situaciones patológicas cuando estás con gripe cuando estás con fiebre ¿no es cierto? pues de tu metabolismo basal se eleva un 13% por cada grado de temperatura ¿de acuerdo? y con el clima es mayor mientras más frío hace o sea más energía gasta el cuerpo cuando pues vives en ambientes más fríos que en ambientes cálidos ¿de acuerdo? bueno ¿de acuerdo? ¿cómo se calcula el metabolismo basal? bueno se lo suele expresar estas unidades kilocalorías metro cuadrado por hora ¿de acuerdo? y está relacionado con tu peso y con tu estatura está relacionado con tu peso con lo que pesas tú y con la estatura ¿sí? entonces es aquí donde ya el trabajo porque parte del trabajo es calcular el metabolismo basal ¿sí? es aquí donde el trabajo ya se va a hacer particular para cada uno de ustedes además de que bueno ya es particular porque es lo que comes y lo que haces ¿de acuerdo? vamos a tener que pesarte y pues con tu estatura ¿de acuerdo? entonces hay varias formas de encontrar el metabolismo basal fíjate este es un homograma en el cual mira aquí tienes para niños y aquí tienes para adultos ¿no? pones aquí tu altura en centímetros ¿verdad? ¿dónde está el borrador? el borrador digo el mi marcador no hay aquí está sí mira yo por ejemplo mido un metro ochenta y tres más o menos estoy por aquí marcas ahí ¿no es cierto? y un peso cien kilos más o menos estoy por acá yo mira pico cien doscientos veinte libras listo entonces coges estos dos puntos y unes ¡pucha! pero que línea más chueca bueno y donde se cruce con esta línea que está aquí en el centro es el la superficie que tiene mi cuerpo más o menos o más o menos ahí pues se diga ¿de acuerdo? esto es un homograma así se llama cuando partes de un gráfico y encuentras dos valores y le trazas de una línea recta se llama usar una homograma esto es uno de los datos que tú tendrás que hacer ¿no? ya te voy a hacer llegar la presentación también entonces fíjate tú dirás yo miro dos metros profe y peso sesenta kilos lo estoy inventando ¿no? entonces ¡puh! unes así esto track ¿verdad? o viceversa profe yo peso uno cincuenta y peso ochenta kilos no mucho sesenta kilos y ¡pam! coges y le trazas aquí la línea en donde se cruza con la parte con la línea central te está dando tu superficie corporal en metros cuadrados ¿no? ¿cuántas superficies o sea si si pudieras medir toda tu piel más o menos ocuparías esa área ¿no? perfecto primer dato que sacas ¿vale? hay ecuaciones como la ecuación de Dubois que sirve para calcular la superficie del cuerpo humano y bueno depende del peso de la persona y depende de la altura de la misma estas son ecuaciones empíricas cuando tomas cálculos básicos uno lo entenderá ¿de acuerdo? pero bueno aquí reemplazas el peso en kilos y la altura en centímetros y ya te da tu superficie en centímetros cuadrados ¿vale? ¿de acuerdo? o también hay otra ya así hay formas también estas diapositivas están movidas para lo que vean ya hasta la ecuación de Dubois listo entonces con estos valores de la superficie de tu cuerpo y el peso te vas a esta formulita de aquí que se conoce como la ecuación de Harris y Benedict ¿sí? te vas a esta formulita de aquí que se le conoce como la ecuación de Harris y Benedict entonces calculas cuál es el metabolismo basal para para los hombres y para las chicas ¿no? aquí está mira pones el valor el peso en kilogramos la estatura en centímetros y la edad en años ¿no? igual aquí con las chicas y ya puedes calcular el metabolismo basal ¿sí? mira otra de las maneras de encontrar el metabolismo basal es con este gráfico que si yo le da tú tienes 20 años ¿no es cierto? y pues subes hasta acá hasta la curva que te corresponda yo me quedo aquí por ser la primera y le pongo aquí ¡pum! ¿verdad? me dice que es mil cuatrocientos mil quinientos hasta aquí mil cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta podría ser ¿verdad? las kilocalorías o si no ya te digo te vas a esta a esta tablita ¿verdad? y dices yo soy una chica que está entre 20 y 24 más o menos el metabolismo basal es este ¿no? o yo soy un chico que estoy de 22 a 23 más o menos imagínate o más joven yo que sé donde estés y tienes aquí tu metabolismo basal ¿de acuerdo? lo que sí tienes que ver es que el metabolismo basal va disminuyendo a ver ¿verdad? aumenta hasta mira se ve tiene dos zonas clarísimas aumenta en las primeras etapas de la vida y después va bajando ¿no? mira y después va bajando en el caso de las chicas está al revés ¿no? ah no del 40 al 38 en el caso de las chicas siempre va bajando el metabolismo basal en el caso de los varones pues tenemos como dos partes ¿no? ya no sé ¿no? ah no sí baja 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 y después sigue bajando ah siempre baja claro si le quitas este 34 siempre baja es verdad siempre baja claro siempre baja está bien bueno esa es la primera la misión que tú tienes ¿no? vas a la ecuación de Harris y Benedict y pones aquí pues tu tu los datos que tú tengas ¿no? ¿de acuerdo? y así calculas el metabolismo basal te sacas la la en la superficie corporal por la ecuación de Dubois por el homograma y luego pues en la ecuación de Harris y Benedict calculas tu metabolismo basal sin ningún problema ¿de acuerdo? ya hay otras fórmulas para calcular metabolismo basal pero no pues ahorita no no nos interesa ¿de acuerdo? entonces eso es algo que vas a llenar en el Excel y por eso ya ya estaba puesto algo aquí ¿no? mira la superficie corporal el metabolismo basal que salió de las tablas mira kilocalorías por hora y kilocalorías por día ¿sí? aquí está el metabolismo basal este ejemplo es el mío yo necesito para vivir o sea para tener el mínimo de mis funciones dos mil treinta y ocho kilocalorías por cada día ¿no? hay que ver cuánto te sale a ti por tus medidas corporales ¿de acuerdo? esto ya les viene en el Excel también ¿no? pero la presentación es esta bien luego vamos a hablar de lo que es el gasto por actividad específica ¿verdad? y es pues toda la energía que tú gastas por tu estilo de vida ¿no? por tu estilo de vida si estás solo sentado parado si haces deporte no haces deporte ¿qué haces en el día? subes saltas, caminas ayudas en la casa lavas platos bueno en fin ¿de acuerdo? eso o sea esto ya depende de lo que uno hace cada día ¿vale? y pues el instituto el instituto de tecnologías de la información del ministerio de salud español ¿no es cierto? nos da una tablita y nos da una formulita de cálculo ¿sí? en el cual te dice el gasto energético en las kilocalorías por día que tú tienes es el factor por el peso corporal y por el tiempo el peso tú ya conoces el factor sale de esta tabla ¿de acuerdo? entonces tú dices factor que si yo mira dormir multiplicas este factor 0.017 por tu peso corporal y por los kilos por el tiempo que te gastas durmiendo en el día y sacas cuantas kilocalorías consume tu cuerpo por estar dormido vas a ver que es muy poquito ¿no? ya esta tabla está en la en les voy a colocar esta tabla bueno también les voy a mandar de una vez esta tablita donde están todas las actividades específicas pues están aquí ¿verdad? ¿dónde está? clases anteriores ¿dónde estás? tabla cálculo gasto energético aquí está esto ya les mando por el chat también ya les subo entonces aquí está la tablita esta del ministerio español y están enlistadas todas estas actividades ¿no? fíjate dormir afeitarse ducharse comer cocinar estudiar escribir barrer hacer la cama pasar el respirador y así ¿no? mira conducir moto coche montar caballo bicicleta cortar leña bueno no creo que te leña aquí jugar bailar 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 jugar fútbol jugar mira remar escalar pescar montañismo trabajo etcétera ¿no? y si pues mira es que profe yo paso tantas horas mira entonces aquí pues empleados oficina profesionales comercio estos son los valores ¿de acuerdo? mira todos los valores son calculados para el hombre en el caso de la mujer hay que reducir un 10% ¿de acuerdo? los factores para las chicas de esta tabla es un 10% más pequeño ¿de acuerdo? ya ese es el factor que te digo entonces el la esto de la energía específica por el GED ¿no es cierto? ¿dónde está? este de aquí el GA metabolismo basal te he indicado cómo lo calculas el gasto por actividad energético por actividad es la lista de tus actividades que vas a hacer por día y por tiempo y la acción dinámica específica es la suma de ambas de las dos anteriores multiplicado por el 10% ¿de acuerdo? son las energías que se quema cuando estás mordiendo o por la absorción de los alimentos ¿de acuerdo? también conocido como termogénesis se conocía por ingesta y digestión de los alimentos ya está pero más o menos es del 10% de la suma de las dos anteriores ¿sí? entonces eso es lo que tú tienes que hacer ¿de acuerdo? ah entonces con estos cálculos no son cálculos sino con estos números que estamos haciendo nosotros encontramos cuánta energía estamos gastando cuánta energía gastamos por día ¿sí? la salida de la energía de nuestro sistema ¿vale? ¿de dónde viene la energía chicos? la energía viene de los alimentos que nosotros consumimos la energía viene de los alimentos que nosotros consumimos ¿sí? y lo que nosotros seguimos es pues el sistema Add Water que es el sistema internacional ¿de acuerdo? donde nos dice que un gramo de grasa te aporta con 9 kilocalorías un gramo de alcohol con 7 un gramo de proteína con 4 y un gramo de carbohidrato con 4 tienen tanta energía comerte ¿no es cierto? un carbohidrato que comerte una proteína ¿vale? y estos son los valores de la tercera columna que vas a colocar tú aquí fíjate mira transformas estos gramos de carbohidratos proteínas y lípidos que te comiste en el día lo vas a transformar a energía con este valor ¿no? 4 para proteínas 4 para carbohidratos 9 para lípidos y aquí y sumas esto ¿no? y sumas esto y así vas a poder tener ¿no es cierto? cuánto de energía entra cuánto de energía sale y un delta de energía y así para los 8 días cuánto entró por tu alimento cuánto salió por metabolismo basal gasto energético por actividad y acción dinámica específica ¿de acuerdo? y vas completando este cuadrito vas completando este cuadrito para los 8 días ¿no? para los 8 días y ya lo tenemos en eso consiste el PAE ¿sí? ahora te mando pues estos archivos por aquí por el chat para que te los puedas descargar ¿vale? chat de la química orgánica aún no funciona ya sí brujo ahí el chat no funciona ah sí ya aquí me dice que arrastre los elementos hasta esta barrita entonces te arrastro la tabla del cálculo específico la tabla del cálculo del gasto ¿de acuerdo? los factores estos del ministerio español y te voy a juntar este Excel ¿de acuerdo? te voy a juntar este Excel para que puedas ¿dónde está? aquí está para que puedas ir registrando tus datos ¿no? pum y también te voy a pasar la la presentación para que puedas ver esto ¿no es cierto? pim ya y la presentación ¿dónde está? presentación aquí necesidades energéticas de una persona ajá sí, sí listo listo ahí lo tienes todo presentación la tabla para el cálculo de la gasto por energía por actividad y ya la presentación la cero de los cálculos básicos que necesitan energéticas de una persona bien entonces en esto consiste el PAE en que tú registres durante una semana desde mañana sábado sábado día 1 domingo 2 lunes martes miércoles jueves viernes hasta el próximo sábado ¿de acuerdo? hasta el próximo sábado debería registrar todos los datos y pues la próxima semana ya con los datos que tengan registrados pues haremos un ejemplo de un cálculo para que vean cómo es lo que deberían presentar el trabajo y yo pienso que esto se podría presentar en una semana ¿verdad? para este PAE déjame ver hoy estamos día 11 empiezan el 12 terminan el 19 yo creo que por el 25 de febrero lo pueden presentar sin ningún problema ¿de acuerdo? este PAE PAE de Química Orgánica 25 pongamos esto una vez 25 de febrero PAE laboratorio esto es hecho en casa ¿no? ahora del PAE oja de seguridad oh pues solo avanzamos a hacer este fíjate ups que tontero por eso hacemos estas cosas en la casa ya aquí les voy a poner PAE 2 para que me suban esto ¿no? si tienen alguna duda hábleme ahora por favor si no pues ya estamos listos para que se pongan a ver que comen ¿no? aquí le ponemos PAE 2 necesidades energéticas de una persona carga aquí en documento PDF de tu necesidad energética muy bien entonces como les decía para los que son afanosos les puedo aceptar esto siempre hay una persona que le gusta presentar antes el 25 no desde el 21 les puedo abrir sin problema 21 de febrero desde ahí y la fecha de entrega es el 25 de febrero si justito antes de carnaval sale super bien así no les envío nada para que estén ahí preocupados del carnaval esto es fecha de entrega el 25 el viernes que es de las 5 de la tarde lo que tenemos clase perfecto vale fecha límite por si acaso les voy a poner un día más por si acaso 26 de febrero a las 17 si, si, si está bien por si acaso no lo logres para que lo estés escribiendo provee justo este rato que quiere nada si, mira pues que esto lo tienes texto en línea si un solo archivito verdad un solo archivo pum 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 tamaño si, una mega suficiente tipo de archivos que te acepto solo pdf no si, si solo pdf nada más de un mega máximo no nada más sin comentarios permite que la duda del curso ya si si claro por supuesto debe ser no nunca entrega por grupos que tenemos no pues cada uno es lo suyo esto no puede ser pues claro tan 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 calificación sobre 20 puntos si será con rúbrica esto es el componente individual si ya está esto listo y este este es el panel porque hacemos todo esto chicos ya te digo vuelvo a repetir es porque estamos viendo las moléculas y que mejor si es que las ven en su real contexto no a ver ah si mire para dos necesidades energéticas de una persona bien esto era lo que lo que quería dígame veo que tengo una preguntita bien quien es amanda michelle armijos dígame si tengo una duda en el pdf solo se adjuntan los cálculos o con las tablas que hemos hecho cada día con las tablas que hicieron cada día en lo que en lo que suben en lo que suben esta fecha si si lo que hicieron cada día o sea el excel completo que les mostraba antes bien llenito la próxima semana les explico cómo hacer todo esto pero para lo cual necesitamos datos entonces voy a dejar que corra toda esta semana que ustedes vayan recolectando datos aquí van a salir dudas seguro y pues las las resolvemos el próximo viernes o si es que tienes alguna duda que ya no puedes más contigo me preguntas el martes sin ningún problema en clase vale creo que ya lo tenemos no mis queridos mis queridos estudianticos entonces listo les dejo que tengan un gran fin de semana adiós hasta luego en que gracias gracias